... Bienvenidos una noche más a El Banquillo... ...y una noche, pues alegre tras esa victoria... ...por dos goles a cero de la Unión Deportiva Almería... ...frente al Mirandés, que por cierto es la segunda vez en el año... ...acierto un resultado, ustedes dirán que es que no tengo muy buen tino... ...pero la verdad que en este caso, ya acabando la liga, lo voy teniendo... ...con lo cual nos va dando unos cuantos puntillos, por lo menos... ...es lo que pienso. Hablar del partido, pues muy poco hay que hablar... ...estos cuatro últimos partidos de la Unión Deportiva Almería... ...realmente han sido, en cuanto a juego... ...pues eso, un espíritu libre... ...que cada uno lo califique como pueda... ...pero bueno, lo importante son esos tres puntos... ...y esos seis puntos que quedan todavía en juego... ...frente a Getafe y Reus, que ahora hablaremos con los compañeros... ...si vamos a necesitar algún que otro punto más... ...si necesitamos todas las victorias... ...si con lo que tenemos es suficiente, etcétera, etcétera, etcétera... ...así que vamos a dar paso primero a la presentación... ...de los compañeros que están hoy con nosotros... ...y en primer lugar, por orden de aparición... ...como dicen en las películas... ...nuestro amigo Mati Flujas... ...que hacía ya un montón de tiempo que no venía por aquí... ...así que bienvenido... ...hola Gay, buenas tardes... ...así de simple... ...así de simple... ...muy bien, después pasamos... ...después pasamos al contenido... ...pasamos al contenido, pasamos al contenido... ...y también, como no, nuestro querido Paquitico, ¿qué tal? Hola, buenas noches Juan... ...te veo muy ya de verano, Paco... ...sí, sí, estoy ya, estoy que estoy en Aguadurfe... ...estoy ya relajadito... ...y bueno, ya parece que las cosas están tranquilitas... ...y vienen ya dentro de las vacaciones... ...que empezaremos a trabajar con los niños, con los nietos... ...que no... ...o sea que la vacación empezó para algunos... ...y el trabajo real... ...yo empiezo a ir al tronar... ...bueno, muchísimas gracias a Paquitico, a Mati... ...y ahora sí, llega el momento de presentar... ...a nuestro querido entrenador del banquillo... ...nuestro amigo Manolo Soler, ¿qué tal? Muy buenas, aquí otro programa más... ...muy bien, pero ahora dentro de un poquito... ...entraemos en materia, ¿no? Sí, no, hay poco que hablar, pero... ...entraemos de fondo... ...histo esta primera presentación... ...antes de meternos en harina de otro costal... ...como se suele decir... ...quiero empezar felicitando, sobre todo... ...al amigo Paquitico... ...y a todos los amigos también... ...de un club señor como es la Hispania... ...por ese homenaje que le hicieron a... ...a Conde... ...y a Pepe Jiménez... ...en el cual estuvo presente Paquitico... ...y además de ser una reunión... ...de amigos, de futbolistas... ...pues un momento entrañable, ¿no, Paquitico? Bueno, sí, la verdad es que el momento es muy entrañable... ...y llevamos ya, esta es la once vez... ...eh, recordamos a Matías Pérez... ...que es el, porque fue el fundador de la Hispania... ...aparte de que la Hispania como club fue un club señor... ...pero Matías era una persona... ...que valía un montón y que era un fenómeno... ...y en esa época tenía, pues... ...era un club pero que tenía todos los deportes... ...balón mano, baloncesto, fútbol y todo... ...aunque el fútbol era su joya... ...y este hombre es Matías, pues que murió un accidente... ...y los que queríamos, bueno, todo lo que queremos a la Hispania... ...y queremos que ha sido futbolistas de mucha calidad y de mucha... ...ha sido el vivero de la Almería del club de fútbol... ...entonces se llamaba, entonces pues ha sido Joaquín... ...Paco Martínez, Román... ...todos esos futbolistas que los pasamos... ...ya en la otra época fue Basora... ...fue Frasco, fue una pila de futbolistas... ...pasamos todos después a Almería... ...pero el recordatorio lo tenemos siempre... ...en el Día de Susanto, lo que pasa es que este año no se pudo hacer... ...porque había unas cuantas personas que tenían una prueba ciclista... ...y dejábamos el tema para la semana siguiente... ...pero en fin, siempre es muy emotivo... ...empezamos unas 40 personas y ahora van ya por 80... ...y fenomenal... ...y la verdad que la gente colabora en todo... ...y muestra el amor a este equipo... ...y luego este equipo siempre... ...y esta comida recuerda siempre a algún futbolista... ...bueno, pues como ya todos éramos mayores... ...porque ha dejado de existir... ...y lo recordamos con mucho cariño... ...y sobre todo una persona emblemática como Bepe... ...Pepe Jiménez... ...y como hermano de Joaquín Conde... ...Pepe que también jugaba... ...que es del barrio de Manolo... ...que Manolo también está pegado a la Hispania... ...su familia entera, todo... ...y bueno, pues fenomenal... ...pasamos un rato inolvidable... ...y muy bonito. Bueno, pues un motivo de celebración... ...entre comillas, porque sí, hay que celebrar... ...pues precisamente a esas glorias... ...que fueron de fútbol almeriense... ...y en este caso de la Hispania... ...y el homenaje querido, sentido... ...pues de todos los que estaban alrededor... ...y que fueron parte de esa historia... ...del fútbol de aquí, de Almería. Vamos a pasar página... ...y también quiero felicitar... ...ya digo, antes de comenzar... ...con lo que fue en sí... ...este pasado encuentro de la Unión Deportiva de Almería... ...también quiero felicitar a mi amigo Mati Flujas... ...por ese ascenso a división de honor... ...del equipo de juvenil, ¿no? Al Liga Nacional. Al Liga Nacional, perdón. Paso a paso. Bueno, bien, bien. Yo ya directamente ya te paso. Paso a paso, paso a paso. Bueno, pues cuéntame cómo ha sido un poco... ...el proceso de todo este año... ...cómo han llegado a estos últimos partidos... ...y explícame un poco ahora... ...en qué situación encontráis... ...qué viene ahora después. Bueno, si empezamos desde el inicio... ...desde la raíz... ...hay que decir que ha sido muy complicado... ...hacer este grupo... ...por las dificultades que acarrea... ...el bajar el año anterior... ...hubo una dispersión de jugadores... ...alrededor de 20 futbolistas... ...que podíamos haber acogido... ...para haber formado un equipo competitivo... ...pero al no tener esa categoría... ...los niños decidieron optar por irse a otro equipo... ...y nosotros nos quedamos con la base del equipo carete... ...chavales de primer año... ...8 jugadores de primer año... ...y a partir de ahí fuimos confeccionando el equipo... ...digamos que nos costó bastante... ...hacer un equipo competitivo... ...porque no es fácil... ...ser primero nunca es fácil... ...por bajas en las categorías... ...hemos estado todo el año... ...casi todo el año... ...exectuando las 6-7 primeras jornadas... ...hemos estado todo el año primero... ...con un margen superior de puntos... ...luego hemos ido reduciendo... ...aumentando... ...hasta que al final hemos... ...hemos estado alrededor de 10 jornadas... ...a una distancia de 2 puntos... ...con lo cual el equipo que nos perseguía... ...nos obligaba a no fallar... ...con la tensión que eso acarreaba... ...y conforme iban reducidas las jornadas... ...se veía que el equipo que estaba muy tenso... ...que ya la ansiedad le podía... ...y más incluso hemos acabado... ...igualado a punto el primero y el segundo... ...nosotros nos hemos quedado primeros... ...por la diferencia de goles a favor y en contra... ...y te puedo decir que yo creo que es el primer año... ...que ha subido un equipo con la cantidad de puntos... ...que hemos sido nosotros... ...84 puntos... ...que esos son bastantes puntos... ...y con 97 goles a favor... ...o sea... ...digamos que ha sido muy duro... ...muy tenso estas últimas meses... ...y la diferencia la teníamos ahí dos puntos... ...no podíamos fallar, no podíamos perder... ...y así ha sido que hasta el final de la última jornada... ...y hasta el último minuto hemos sufrido lo más grande... ...pero al final el objetivo que era el que... ...pretendíamos desde un principio... ...a pesar de las dificultades... ...pues con ese objetivo incluso... ...hemos tirado y hemos llegado hasta el final... ...siempre con el apoyo... ...hemos contado con un grupo bastante bueno... ...y te hemos comprometido... ...a muchos padres han ofrecido... ...más de lo que tú le podías pedir... ...y incluso esa directiva se ha volcado... ...porque este equipo... ...como emblema del club... ...es decir, el equipo juvenil siempre ha sido el emblema... ...del club que esté arriba... ...y ya te digo que la idea que tenemos a partir de ahora... ...basándonos en el bloque que te dije de primer año... ...en ese bloque pasan al segundo... ...con la experiencia de este que acaba de terminar... ...pues vamos a apostar fuerte por intentar... ...primero... ...no pasar... ...no pasar dificultades... ...y vamos a intentar a lo máximo hasta donde se puede... ...si podemos apostar a otras cosas la intentaremos... ...por lo menos consolidar y estar fuerte... ...y ir formando la cantera que siempre está ahí... ...ya tenemos el fútbol 7... ...jugando campeón de Andalucía... ...tenemos un Alevín bastante bien clasificado... ...tenemos un pre-Benjamín... ...que a pesar de dificultades va a segundo... ...en segundo Andalucía... ...es decir, las bases... ...tenemos un escalón que es el infantil... ...que es donde caemos un poquito... ...pero lo demás va... ...digamos, dentro de nuestras posibilidades... ...va bastante bien... ...es decir, nuestro club de cantera... ...sigue trabajando y espero que... ...que bueno, que siga creciendo lo más que pueda... ...siempre dentro de sus limitaciones... ...porque las económicas son fundamentales... ...para que no... ...no se desestructure todo... ...bueno, pues entonces hablamos de que ha sido... ...un campeonato sufrido... ...hasta la última jornada... ...igual que la pasada Unión Deportiva de Almería... ...solo que... ...y permítanme un poco la metáfora... ...justo al contrario, ¿no? O sea, nosotros por no defender... ...y vosotros por conseguir ese liderato... ...que al final ha sido posible... ...la verdad que es que nadie le ha puesto dificultades... ...o sea, facilidades... ...llevamos cinco últimas jornadas... ...que no me he enfrentado a equipos que no... ...que no tenía nada en juego... ...y la verdad que me han sorprendido... ...la forma, la actitud... ...es más, el otro día... ...jugamos contra un equipo que iba último... ...que yo no me imaginaba que ese equipo pudiera ir último... ...es que no me lo imaginaba... ...es más, nosotros no jugamos mal... ...pero es que ellos jugaron a un ritmo... ...que no decayeron en ningún momento... ...hasta el minuto 90 corriendo... ...con calambres se iban corriendo... ...bueno, pues al final... ...pues el equipo ha estado... ...sin bajar los brazos durante... ...vamos, todo el tramo final... ...y la verdad que la respuesta ha sido increíble... ...yo me quedo con la respuesta de los chavales... ...que siempre han querido... ...y bueno, que al final el objetivo... ...y la alegría no ha sido por parte solamente de ellos... ...de la directiva y todos los que... ...llevamos sufriendo, incluso mi familia... ...que ha padecido... ...mis quebreros de cabeza... ...mis cabreos... ...y mi llegada a casa después de entrenar... ...y todos los problemas... ...que bueno, que ahora al fin y al cabo... ...me toca el tiempo de desintoxicarme de fútbol... ...y que se le baje todo el subidón... ...de que tenía de tensión y de nervios... ...durante esta semana... ...que ha sido bastante grande... ...bueno, pues... ...después de las palabras de Mati... ...llegamos al momento del análisis... ...de nuestro amigo... ...Manolo Soler... ...pues bueno, yo creo que esta semana... ...historia de fútbol es poco... ...yo antes también... ...al mediodía en radio he comentado... ...que no jugamos a nada, a los pretos... ...pero bueno, al final el objetivo es el resultado... ...y creo que el mismo Rami... ...se escapa por ahí, ¿no?... ...de que independientemente de cómo se juegue... ...a lo que importa son los puntos... ...y es verdad, es decir... ...pues bueno, podríamos analizar el partido de mil maneras... ...pero viendo el rival que teníamos... ...que yo creo que era inferior a Almería... ...vamos, y de hecho está la clasificación ahí... ...como testimonio, vamos... ...oficial de que un equipo que prácticamente... ...estaba descendido, que ya está descendido... ...y poca más historia, es decir... ...el único, bueno, pues que es verdad... ...que para lo que no estamos jugando... ...yo creo que el equipo... ...se le ve con muy poca intensidad... ...físicamente se le ve muerto... ...con pocas ideas... ...y después... ...según qué línea... ...incluso individualmente diría... ...dice, con unas carencias técnicas... ...vamos, muy grandes, ¿no?... ...donde a veces, vamos... ...y a esta altura, aunque entrenamos... ...llevamos mucho tiempo entrenando... ...sabemos por experiencia de que... ...a veces manejando el balón... ...pues te cansan menos... ...el otro día es que nos manejábamos el balón... ...pérdida tras pérdida... ...regalo tras regalo... ...pero bueno, al final... ...lo importante son los puntos, ¿no?... ...y después yo creo que... ...no sé, bueno... ...ahora andaremos un poquito más en el este... ...pero yo creo que... ...se ha estado hablando mucho esta semana... ...del tema de los puntos... ...del... ...que si el punto en Getafe... ...yo creo que lo normal en Getafe... ...es perder... ...por lo que se está jugando en Getafe... ...pero entiendo también, salvo sorpresa... ...de que el... ...el Elche va a perder... ...debe de perder... ...entiendo de que... ...Tenerife tiene que ganar la Gimnasti... ...el Elche en Cádiz... ...entonces son resultados que se tienen que dar con lógica... ...entiendo de... ...perdóname, pero mira... ...fíjate el Nastic... ...con el Girona, que se jugaba... ...sí, pero juega fuera de su campo... ...son partidos de rivalidad... ...el Girona es una tensión... ...pero el Tenerife yo creo... ...que está siendo medianamente competitivo... ...sobre todo en su terreno de juego... ...yo creo que no se da... ...porque sería perder prácticamente muchas opciones... ...el Cádiz lo mismo... ...no puede plantearse otro... ...otro medio pinchazo... ...digamos, porque bueno... ...al final no se considera ni pinchazo... ...después de cómo iba el resultado... ...eh... ...decía que... ...eh... ...lo lógico serían... ...y después... ...los equipos de arriba... ...juegan a otro nivel... ...juegan con otro ritmo... ...salvo que haya esa rivalidad... ...la UCAM puede rematar... ...y rematar al... ...al Alcorcón... ...fíjate lo que yo digo... ...yo al medio de lo que decía... ...el tema del punto... ...no sé... ...el Almiria con el que va a tener que pactar el punto... ...es con el Real... ...es que como... ...se tiene ese tipo de resultado... ...que sería lógico... ...al Almiria le va a hacer falta un punto... ...y va a ser con el Real... ...para que no venga con ese hambre de ganar... ...y mira aquí empatamos... ...y se acabó... ...porque lo único que podría pillarte... ...que entiendo que lo lógico también... ...es que ganara Mayor que el Mirandé... ...lo tienes a tres puntos... ...pero hay una diferencia de goles en el general... ...en que es muy amplia... ...que no se va a dar... ...entiendo que el único... ...y yo creo que con el que realmente... ...si se dan esos resultados lógicos... ...lo que pasa algo raro... ...es con el que tiene... ...la posibilidad de decir... ...bueno con el empate me vale... ...es con el Real... ...o sea o empatas o ganas... ...o sea a lo mejor se hace un pacto de una agresión... ...el lunes que viene hablaremos de esto... ...de que probablemente... ...porque no va a ser que con el miedo que juguemos... ...que juguemos al hecho de que estamos jugando en casa... ...yo en los partidos... ...el último dos que ha jugado Almería en casa... ...Numantia y el Mirandés... ...hemos jugado en casa... ...pero es que... ...y con rivales que teóricamente están muertos... ...Numantia que aquí no hizo apenas correr un balón... ...el Mirandés está listo papeles... ...y después nosotros... ...de cara a gol... ...gracias de que Guique... ...estuvo un enchufadillo... ...pero es que... ...no sé yo no sé cuántas contras hicimos en el segundo tiempo... ...de cuatro contra tres... ...de cinco contra tres... ...y no somos capaces... ...del último pase de darlo en condiciones... ...de ponerse los compañeros... ...para que remate... ...pues claro... ...cuando te venga un equipo que te esté pegando este... ...o en el caso del Real... ...que va a venir sin jugar nada... ...pero la suspicacia va a quedar ahí... ...pues es un equipo que pueden venir a... ...bueno... ...por qué no decirlo... ...primaos... ...por venir a ganarte... ...y no este... ...o sea no podemos jugar a una lotería... ...yo creo que porque ya... ...yo me acuerdo... ...porque se jugaba algo en primera división... ...el último partido... ...con el Valencia... ...nos jugábamos prácticamente en una lotería... ...era en casa... ...pero el Valencia se jugaba mucho... ...porque se metía en competición europea... ...y perdimos... ...es decir... ...un partido que hasta íbamos ganando... ...y al final... ...nos condenó a segunda división... ...hace dos temporadas... ...yo insisto... ...es decir... ...la gente está especulando mucho... ...la calle está especulando mucho... ...con el empate en Getafe... ...el Getafe no puede empatar... ...porque el Getafe... ...el empate le puede suponer... ...que lo va adelante... ...pues tú fíjate que yo tengo la impresión... ...de que vamos a ganar allí en Getafe... ...pues no... ...puede ser que ese partido... ...porque ese partido tengas que jugar a... ...bueno... ...tú tienes que ir contra... ...pero no lo tengo muy claro... ...Gordalá enfrente... ...Getafe con lo que se juega... ...a lo mejor hasta el partido de Chulique... ...que a lo mejor llevamos... ...no sé cuánto tiempo sin... ...sin ver un partido completo... ...pero fíjate... ...tú sabes por qué... ...es que acabo de dar justo... ...perdonadme... ...enseguida... ...enseguida ya os paso... ...con vuestro análisis... ...pero... ...eh... ...hablábamos... ...la temporada pasada... ...de que conseguimos... ...ese empate allí en Córdoba... ...que nos sirvió para la permanencia... ...y... ...no voy a decir todo... ...pero bueno... ...se daba por hecho... ...de que Fidel... ...entraba dentro de esa contraprestación... ...de... ...ese mantenimiento... ...de estar en segunda división... ...y por qué ahora Chuli... ...que nos jugamos con el Getafe... ...también esa opción de permanencia... ...no puede entrar dentro de esas malas lenguas... ...dentro de esa... ...de esa tela negra... ...que se mueve detrás del fútbol... ...puede ser... ...ese Fidel del año pasado... ...digo yo... ...digo yo... ...más que Chuli... ...pensaría que yo da... ...pues ya tienes dos... ...pero con más... ...el mismo símil... ...a lo mejor... ...te lo digo porque tú... ...eso de la teoría... ...eso de la teoría de la conspiración... ...tú como que la llevas bien... ...por hacerlo gracioso... ...por hacerlo gracioso... ...así va a ser... ...va a seguir siendo Fidel... ...el que entre en el juego... ...y la temporada que viene... ...lo vemos en el... ...en primera división... ...ya que como están en esa dinámica... ...a ver si va a ser Fidel... ...el que entre en el... ...en el juego... ...ese no... ...ah... ...yo creo que... ...son dos que te he dicho... ...unchisto... ...eh... 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 ...es que... ...bueno yo digo que... ...mira Quintanilla en el Mirandés... ...eh... ...pues fíjate... ...pero bueno... ...es que es el tema... ...eh... ...bueno Quintanilla es más sorprendente... ...porque aquí juego solo un partido de liga titular... ...y en el Mirandés lleva 11... ...eh... ...titular... ...si es verdad que... ...que bueno tal... ...tampoco es que esté en Almería para tirar cuetes... ...tampoco es que el otro día... ...eh... ...dijéramos que es que los niveles y tal... ...ni intensidad... ...y prácticamente viene un equipo que prácticamente vino... ...decendido y... ...ni sin ninguna de esas... ...que es a mí lo que más me preocupa de Almería... ...porque Villeca lleva 4 o 5 partidos... ...haciendo malos partidos... ...o sea con mala sensación... ...si es verdad que menos mal... ...eh... ...que teniendo buena... ...bueno... ...es cuanto... ...sacando algún partido que otro... ...que bueno que al final te hace a la poste... ...de depender de ti mismo... ...de hecho hoy he escuchado a nivel nacional... ...alguna emisora que otra... ...un par de emisores... ...y estaban hablando del tema de... ...de... ...de los puntos y tal... ...y Almería ya no lo metían ni en la quiniela... ...o sea... ...no lo metían en Quiniela... ...en Radio Marca Nacional y en Onda Cero... ...Nacional... ...es decir... ...no lo metían ni en Almería... ...en Quiniela ya de... ...para los descensos... ...es decir... ...como que ya había hecho el trabajo... ...cuidado todavía queda un... ...un poquito... ...queda ese último tirón... ...yo sigo pensando... ...que no hay que irse a los 51 puntos... ...que los 51 puntos estarían más que salvados... ...yo de los que he pensado la semana pasada... ...y la otra que con 49 no daba... ...pero que no... ...también os voy a decir una cosa... ...lo pasa es que suelen pasar la última jornada... ...cuando los jugadores se juegan al todo por todo... ...a lo mejor pierde los dos partidos y sigue salvando... ...de decir que puede dar el caso... ...es decir... ...a mí se me antoja difícil... ...pasan cosas después raras y difíciles de entender... ...de digerir... ...pero se me antoja difícil con el fútbol que está haciendo elche... ...que lleva siete jornadas sin ganar... ...seis derrotas, derrotas y un empate... ...que se me antoja que elche vaya a ganar dos partidos seguidos... ...se me antoja difícil... ...con el nivel que tiene de juego... ...con el que Mallorca gane dos partidos seguidos... ...se me antoja casi... ...pues no sé, que el mismo Alcorcón... ...que se me antoja difícil... ...por eso digo que... ...ya pero mira por ejemplo un Córdoba... ...que contra un Oviedo... ...que se lo jugaba todo... ...y le mete cuatro los chicharos... ...cuando el Oviedo se lo juega todo... ...el Córdoba lo entiendo... ...ni lo meto la queñera... ...yo creo... ...para mí el descenso se juega entre los cinco últimos... ...para mí el descenso se juega... ...los cuatro hay... ...simplifica Manolo... ...que le demos más unidad a los dos compañeros... ...yo creo que va a salir entre Alcorcón... ...porque Alcorcón va a depender mucho... ...el resultado que hagan en Murcia... ...como Alcorcón pierde en Murcia... ...Alcorcón va a entrar en descenso... ...puede ser que entre 19... ...y se la van a jugar a cara de perro... ...entre... ...pues van a depender mucho... ...el resultado que hagan entre Mallorca... ...Elche, Gignati... ...y Alcorcón para tres puestos... ...yo creo que... ...para mí... ...salvo que pase algo... ...muy raro... ...es decir... ...en circunstancias normales... ...después es verdad... ...que con el único que perdemos... ...y nos hace malo en los triples... ...cuadruples y quintuples empates... ...a punto... ...nos hace malo el resultado... ...con el Alcorcón de Murcia... ...con todo de mal... ...lo tendríamos hasta bien... ...pero es verdad que cuando entra... ...Ucan de Murcia... ...en los triples y cuadruples empates... ...a nosotros nos hace... ...en pecho porque... ...son cero puntos con ellos... ...y alguno le ha cazado puntos a... ...a Ucan... ...y claro... ...pero cuando es triple empate... ...si no entra la Ucan... ...o duble empate... ...a casi todos nos lo llevamos... ...el problema nos lo hace... ...Ucan cuando se mete... ...no obstante Ucan yo creo que... ...esta semana... ...puede ratificar una gran temporada... ...o por lo menos desde que... ...Francisco coge el equipo... ...porque Ucan sí tiene la posibilidad... ...esta semana de irse a 49... ...o 51 puntos... ...y... ...vamos tan matemáticamente... ...más que salvado... ...es decir... ...yo creo que lo tienen en su mano... ...y después... ...en las últimas jornadas... ...están demostrando tener... ...digamos hasta más... ...más confianza que por ejemplo... ...la que está manifestando en Almería... ...inclusive en casa ¿no?... ...pero bueno... ...vamos a esperar a esta semana... ...pero yo creo que... ...insisto... ...a un periodo de dos partidos... ...eso también se me hace difícil... ...a mí se me antoja muy complicado... ...entender que... ...que cualquiera de los que tiene detrás... ...gan en los dos partidos que le queda... ...Paquitico... ...yo... ...eh... ...lo que estoy viendo es decir... ...yo estuve viendo... ...estuve viendo todos los partidos casi... ...y las repeticiones... ...y el Ucan... ...está luchando con... ...no sé como... ...como... 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 ...que nunca... ...está ganando más puntos que nunca... ...más partidos y más puntos... ...es decir... ...el Almería está jugando la fatal... ...fatal... ...no se puede decir... ...que esté jugando bien o que dices tú... ...pero... ...los puntos están ahí... ...y lo está sumando... ...Paquitico pero... ...juega peor... ...pero está mejor posicionado en el campo... ...es posible... ...es posible Juan... ...si es que a veces... ...pero hay una cosa que es fundamental... ...yo veo al otro equipo... ...y veo que se matan... ...te he dicho el ejemplo de Ucan... ...te he dicho otro ejemplo... ...el Huesca mismo que está en otra posición... ...pero se matan... ...y sin embargo... ...el Almería juega... ...a un ritmo... ...tranquilo... ...y te ganan los partidos... ...cuando no las ganan toda la temporada... ...fíjate que cosa más extraña... ...pero bueno... ...el fútbol es como es... ...ahora... ...yo... ...pienso que... ...estas dos jornadas que quedan... ...van a ser muy complicadas... ...pero para todos... ...el que no se crea que el que tiene ya 48... ...49 está salvado... ...porque no... ...el fútbol da muchas vueltas... ...el fútbol es muy complicado... ...hay enfrentamientos muy directos... ...hay cosas muy raras... ...y va a haber... ...pero lo que sí es verdad... ...es que en Almería... ...estos tres puntos del Mirandés... ...le han venido... ...como un bálsamo... ...porque en Almería... ...se llega a empatar o perder... ...estaba ya... ...desociado... ...porque el otro... ...no le van a dejar... ...ahora... ...yo creo que el partido de verdad... ...que te va a definir... ...que te va a definir... ...uno de los dos equipos... ...a segunda vez... ...va a ser... ...Ukán... ...Alcorcón... ...ese va a ser el partido madre... ...de la guerra padre... ...como digo yo... ...va a ser el partido... ...que uno de los dos va a ir... ...si empatan no sé... ...pero el que pierda... ...va a salir muy preocupado... ...es que yo creo que el empate... ...no le vale a ninguno... ...a ninguno de los dos... ...tienen que ganar uno u otro... ...para conseguir el objetivo... ...si no... ...o por lo menos para intentar conseguir... ...si empatan no les vale absolutamente nada... ...vi un partidazo que me enamoró... ...Servilla Atlético... ...Cádiz... ...3 a 3... ...iba ganando el Sevilla Atlético 3-1... ...y al final empató el Cádiz a 3... ...y fue un partidazo... ...de los que gusta ver... ...de los que gusta seguir... ...y de los que hacen afición... ...la gente... ...la mismo Cádiz... ...que le empató a 3 al final... ...pues la gente como loca... ...pero fue un partido precioso... ...al ataque total... ...los dos equipos al ataque... ...y se vieron 6 goles... ...que es importante... ...bueno pues... ...el fútbol ahora te ha puesto... ...o te pone... ...que es una tesitura... ...muy grande... ...sobre todo aquí porque... ...el Oviedo... ...no sé yo... ...pero yo no esperaba que perdiera 4-0... ...porque Oviedo está jugándose... ...entrar en la promoción... ...no pero Oviedo lleva varios jornadas... ...y que no está jugando bien... ...el Córdoba jugó el mejor partido de la temporada... ...sí, sí, sí... ...el Córdoba que jugó el mejor partido de la temporada... ...el Córdoba salió... ...yo creo que le ha dado a muchas... ...muchas... ...el chico este... ...que salió... ...que metió el segundo gol... ...que era del Sevilla antes... ...el primer equipo... ...que sí, que recientemente fichado... ...entonces... ...le ha dado otro aire... ...de hecho... ...la veteranía Isabel... ...está ahí en el campo... ...es importante... ...el equipo... ...del Cádiz me parece un equipo bueno... ...un equipo trabajado... ...un equipo luchador... ...y bueno, pero el fútbol es como es... ...y luego los arbitrajes... ...están dejando jugar... ...me gusta esto... ...en segunda división... ...están dejando ahora jugar... ...no están cortando mucho la jugada... ...lo que veo que algunos penaltis son tontos... ...porque el Bip... ...un penalti... ...que era un salto de cabeza... ...con un leve... ...que fue con el cuerpo... ...que no fue agarrón ni nada... ...con el cuerpo... ...un desplazamiento... ...pero con el cuerpo... ...tú puedes desplazar... ...y decir... ...el arbitraje es lo que temo yo ahora... ...eso es lo que temo yo ahora... ...el último dos partidos... ...demasiada sensibilidad... ...correcto... ...correcto... ...pues Mati, tu turno... ...bueno yo... ...con respecto a la Almería... ...pues decir que... ...es que es un equipo que funciona... ...con mucho altibajo... ...es decir, no es un equipo regular... ...ni en cuanto a juegos... ...ni en cuanto a resultados... ...y ya... ...yo creo que ya... ...el factor entrenador aquí... ...no está funcionando... ...digamos, yo creo que aquí... ...está funcionando más el factor... ...jugador... ...el que está llevando... ...digamos la... ...el funcionamiento del equipo... ...hay cosas que no... ...no me cuadran como entrenador... ...que de pronto aparezca... ...este hombre Rami... ...intente inculcar el tema de trabajo... ...intensidad, demás... ...de pronto el equipo se cae físicamente... ...algo pasa... ...que los jugadores han tomado la decisión... ...de decir, bueno ya tenemos todo hecho... ...aquí con un partido que ganamos en casa... ...ya está todo arreglado... ...yo creo que la dirección ahora mismo está... ...en un estado en el que no escapa ni de... ...yo para mí desde lo que veo desde fuera... ...y si fuera así... ...estaría fijando al entrenador... ...yo veo que es una dirección que no... ...no está llegando al jugador... ...y... ...cuando acaba esta temporada... ...deberían de arreglar bastante... ...estas cosas... ...y... ...es un equipo que está manío ya... ...está tocado... ...y está muy... ...muy viciado en muchos temas... ...¿y tú te refieres a nivel de vestuario? ...a nivel de vestuario... ...a nivel de vestuario... ...están muy viciados... ...y aquí no hay entrenadores que salve esto... ...aquí viene el mejor entrenador ahora... ...y están amparados... ...o están amparados... ...o tienen un disgusto con algo... ...ya lo... ...en alguna tertulia creo que se habló de algo... ...de falta de cobro... ...algo tiene que pasar... ...por el rendimiento ese tan discontinuo... ...que tiene este equipo... ...lo que lo mismo te hace unas cosas muy buenas... ...que de pronto dice... ...hoy no vamos a hacer nada... ...no vamos a tocarnos los pantalones... ...hoy no vamos a correr... ...como ocurrió en Mallorca... ...el otro día... ...tampoco es que hicieron un equipo... ...un partido exquisito... ...sino simplemente con dos detalles... ...te metes dos goles... ...has ganado un partido... ...que sí es bien cierto... ...que aunque sea el último... ...pero hombre tiene sus cosas... ...están en segunda división... ...tampoco la media fue muy holgada... ...en cuanto a juego... ...porque... ...no llegaron mucho... ...pero de otras ocasiones... ...hace algún sustillo que otros hicieron... ...y Castro sacó una... ...que era un... ...vamos solamente abrazo... ...la mano... ...es decir... ...que era un jugador... ...han jugadas bastante claras... ...bastante manifiestas de goles... ...así que... ...esto tiene que cambiar mucho... ...si quieres seguir a media en segunda... ...este año yo creo que con un punto... ...que ha hecho Manolo... ...creo que va a ser suficiente... ...porque hay... ...hay partidos donde... ...ya no hay partidos madre... ...esos partidos van a ser... ...a cara de perro... ...tanto el que va a jugar fuera... ...como el que recibe... ...ahí no va a haber... ...no va a haber ningún tema de... ...porque está muy perseguido... ...te digo que está muy perseguido... ...y allá habla de una persona... ...que está metida en el mundo este... ...y de lleno... ...que no hay forma de meterle... ...de meterle tajo aquí a... ...es que yo decía... ...es que el Huesca... ...que es el que se... ...el siguiente... ...que se queda al séptimo... ...que se queda fuera de promoción... ...lleva a 59... ...si se pone en casa esta semana... ...se va a 62 puntos... ...le daba... ...a Tenerife no puede pinchar... ...no, no, no... ...que lleva a 63... ...cadillo, 61... ...que no pueden pinchar... ...claro... ...y por eso... ...y juegan con rivales directos que... ...ya, pero Girona tampoco... ...de la alegría... ...Girona tampoco podía pinchar... ...Girona prácticamente le falta un punto... ...pero le falta un punto... ...pero ella lleva a dos... ...Girona sí es verdad que tiene... ...lleva dos... ...dos temporadas seguidas... ...que al final por una... ...se ha quedado... ...todo eso... ...y esto... ...Girona desde hace ya... ...creo que era 4 o 5 jornadas... ...lo tenía en su mano... ...y han pasado esa jornada... ...y no ha conseguido todavía... ...es acceso directo... ...no vayamos a tener un problema... ...me refiero... ...hablando de los... ...que parece fácil... ...que no puede sacar un punto... ...pero hay que jugar... ...todo es muy bonito... ...todo es muy bonito... ...cuando tú vas sin presión... ...cuando tú vas con presión... ...hay cosas que no te salen... ...que tú quieres... ...pero no eres capaz de enlazar un pase... ...con un compañero o con otro... ...el entrenador... ...toma las decisiones... ...que a lo mejor... ...a él le puede pesar... ...el estar en esa presión... ...Mati... ...tú imagínate... ...que no están acostumbrados... ...a vivir con ese... ...en ese estado... ...sí, sí, con ese estrés... ...por decirlo de alguna manera... ...sí, sí, sí... ...pero tú imagínate... ...por un momento... ...que el Girona... ...ya hubiese estado... ...matemáticamente ascendido... ...y que llega el Nasti... ...y le gana... ...pues estaríamos todos hablando... ...que equipo... ...de la misma ciudad... ...del mismo entorno... ...que el bizcoto... ...que tal y como... ...pero ahora sin embargo... ...estamos hablando... ...que precisamente... ...un equipo en descenso... ...le puede quitar... ...el ascenso... ...a otro... ...a otro... ...que vale que sí... ...que lo tiene todavía en su mano... ...pero quedan dos partidos... ...te voy a poner el caso... ...mira, de estos dos rivales... ...yo estoy viendo el partido... ...los dos partidos allá en simultáneo... ...Mayorca y elche... ...casi ninguno... ...ninguno de los rivales... ...se jugaba nada... ...iban muy sueltos... ...Numancia y Reu... ...sin embargo veía a los del... ...Mayorca... ...veía jugada mayor... ...que jugaba la derecha... ...y que viendo 60... ...ya no podía con sus botas... ...la ansiedad... ...la espesa... ...aunque... ...es decir... ...no te cansas corriendo... ...pero tu estado anterior al partido... ...ya está pensando... ...dándole vueltas... ...y que esa cabeza... ...esa cabeza es muy potente... ...te va absorbiendo... ...y lo del elche es que... ...y aparte eso... ...el elche está con calambre... ...en el minuto 70... ...de un punto posible... ...pero... ...también hay que contar... ...que ahora... ...que ahora fíjate tú... ...el calor que hace... ...es que ahí... ...lo dijimos... ...el calor que hace... ...están bloqueados... ...están bloqueados... ...pero ya sabéis que... ...los compromisos publicitarios... ...son los que mandan... ...y pasamos unos minutitos... ...a publicidad... ...¿somos capaces de reengancharnos... ...donde estábamos ahora?... ...¿sí? ...sí... ...venga pues entonces seguimos... ...con esta tertulia... ...está la cosa muy cordial...